El Tribunal Ambiental Administrativo en octubre del 2013 impuso una indemnización compensatoria de 1.820 millones de colones a la Municipalidad Generaleña por los incumplimientos en el cierre del vertedero de basura ubicado en Lomas de Cocorí. Precisamente en la sesión municipal de este martes 18 de noviembre llegó nuevamente la resolución donde se pide un informe al Ayuntamiento al respecto. Además que la Municipalidad tiene que presentar el cierre del plan técnico de ese vertedero al Ministerio de Salud para su aprobación. Al respecto la alcaldesa Vera Corrales indicó que en efecto ya conocen de este documento y que enviaron una respuesta donde dan un informe de la inversión hecha por la Municipalidad desde el año pasado. Detalló que más de mil millones de colones se invierten en la recolección y el traslado de la basura a un relleno sanitario privado, además de los proyectos de reciclaje en los cuales trabajan. La basura ha significado muchísimo dinero, el alquiler de la planta de transferencia, el mismo programa de reciclaje que ha sido un plan piloto que empezó a trabajar y luego se fue extendiendo en las diferentes rutas. El cierre técnico por ejemplo que ya en varias ocasiones se ha incluido recursos y que ya es otro, el botadero que conocíamos es otro, entonces todas estas inversiones significan mucho para nosotros. Entonces lo que nosotros consideramos es que es parte de lo que el Tribunal Ambiental quiere, las medidas de mitigación que habla la resolución y por supuesto la generación de la vegetación en el caso del cierre técnico, del botadero de Cocorín. La jerarca también indicó que hace un año cuando se brindó el informe se incluyó el proyecto de construcción del relleno sanitario que tendría una inversión de mil quinientos millones de colones, el cual ya fue desechado por el Consejo Municipal. En este caso el Consejo Municipal ya desechó la idea del relleno sanitario y en la sentencia decía que ejecutáramos el proyecto del relleno sanitario que se venía trabajando, bueno pero es que no estamos en la capacidad de hacerlo puesto que ya el Consejo tomó el acuerdo del que no, entonces estamos incluso también haciéndole ver una serie de avances, por ejemplo con el tema del cierre técnico, estamos haciéndole ver la inversión que significa para el cantón trasladar la basura y también estamos haciéndole ver el programa de reciclaje que ha sido muy exitoso, que tiene mucho por mejorar pero que va muy bien. Corrales precisó que en la respuesta al tribunal también pidieron una mejor explicación de lo que es la sentencia y algunas aclaraciones de los alcances e inversiones, por lo que están a la espera de una respuesta por parte de la institución. Corrales